Quiero sentirte muy cerca de mi y volver a cedir tu calor Quiero tus manos volver a besar y llenarme de todo tu amor Y nosotros somos los, los tiempos de la cumbia, cumbia, cumbia Que es amor Quiero sentirte muy cerca de mi y volver a cedir tu calor Quiero tus manos volver a besar y llenarme de todo tu amor Los días pasan las horas también y yo sigo esperándote amor Si ya no puedes volverme a querer, a todos te pido un favor Mígueme, amor, mígueme Mígueme, que no puedo vivir sin volver a besar y tostar Mígueme, amor, mígueme Que me queman las hinchas de amarte más y una vez más Vamos a seguir bailando, venga, baila, goza, baila, goza ¿Con quién? Los jefes de la cumbia Quiero sentirte muy cerca de mi y volver a cedir tu calor Quiero tus manos volver a besar y llenarme de todo tu amor Los días pasan las horas también y yo sigo esperándote amor Que ya no puedes volver a besar y llenarme de todo tu amor Miénteme, amor, míénteme Que no puedo vivir sin volver a besar y llenarme de todo tu amor Miénteme, amor, míénteme Que me queman las hinchas de amarte más y una vez más Y el saludo es para... Miénteme, amor, míénteme Que no puedo vivir sin volver a besar y llenarme de todo tu amor Miénteme, amor, míénteme Que me queman las hinchas de amarte más y una vez más Tócale, tócale, tócale Que no puedo vivir sin volver a besar y llenarme de todo tu amor Mínaial Mis younger Mínaial Mínaial 씨 Mán Magna M ㅋㅋㅋㅋ